Siempre había tenido ganas de reaccionar a esto y es que es el Speedrun, el Anyperson, el récord mundial de Pokémon amarillo en menos de un minuto, es increíble Si esto se hace a base de manipulación dentro del juego, es una cosa totalmente difícil, se podría probar de hacer un día la verdad, pero tiene muchísima dificultad Se lecciona el nombre rápido, se mete dentro del juego, pasa el del de esto, o sea, tenemos hasta los controles, fijaos a que velocidad va, es increíble Se está pasando la intro, de esta intro ya te tarda varios minutos Ahí está, entra y nada más entra lo que hace es guardar la partida por la cara, guarda la partida y que hace, reinicia, ahí está, ahí está, vuelve a empezar, sigue todo normal, de golpe entra el juego Y aquí empieza la movida, no, aquí empieza la movida, que está haciendo, está seleccionando Pokémon cuando no tiene Pokémon, que está haciendo, está moviendo cosas, está moviendo cosas Está haciendo cosas ilegales, es que en el juego, como que Ash, como que Ultra Ball, como que uno Está tirando, que estás haciendo, que y ahora porque tiene color, como un error, venga ¡Ah! 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 ¿Cómo?